Que lo necesiten, no solo auditivos, sino cualquier aparato ortopédico que cubra el sistema estatal DIC. Iniciamos una gran jornada, pues nuevamente el gobierno federal por medio de la beneficencia nos ha abierto las puertas para hacer una gestión importante para que toda la gente de Puebla que necesita un aparato ortopédico pueda ser beneficiario. Por favor, los invito a que sigan nuestras redes sociales para que se enteren de los requisitos de los ortopédicos que podemos hacerles entrega. El mes de julio, pero por favor, tenemos la venta a la ley de este mes para recibir los expedientes. Así es que el día de hoy, el día de hoy aquí en Modín está en la parte de atrás para recibir los expedientes. Muchas felicidades también por Isabel Morales. Felicidades.